Bueno muchachos, yo sé que ustedes dos se preguntarán que por qué los cité hoy aquí a los dos, pero es que tenemos que hablar muy seriamente, muy seriamente. Es que la verdad yo creo que esta guachafita ya se acabó, esto ya se acabó, yo pago arriendo, yo tengo responsabilidad, yo tengo muchos gastos, ustedes no saben todo lo que yo gasto con ustedes todos los fines de semana, y llega el día lunes y arrancado pelado, desbaratado que mejor dicho, por culpa de ustedes dos. Así que hoy les quiero dejar las cosas muy en claro, así que escúchenme bien los dos, escúchenme bien, nosotros ya no vamos a estar tomando viernes, sábado y domingo no, vamos a tomar solo sábado y domingo, o nomás los domingos, no sé, hábleme, respóndame en algo, porque es que la verdad estoy acabado, el sueldo no me da, en el trabajo me quieren echar, que porque falto siempre los lunes, por culpa de ustedes dos. Si yo sé que ustedes ahí están callados, están respondiendo, que dicen callados, escúchenme, me van a escuchar a mí, entonces muchachos yo no sé que hace con esta situación, yo no sé si debemos terminar nuestra relación, no sé, pero es que la verdad estoy cansado muchachos, estoy cansado, usted es muy rico y todo, yo la paso bien con usted, vos sabés, conseguimos sugar mami y todo, pero toda plata que la sugar mami nos da, de vuelta, la gastamos en ustedes dos. No, no muchachos, esta situación ya me tiene cansado, espero que me entiendan de verdad, espero que me entiendan, yo no quisiera terminar con esto, pero ya, ya es hora muchachos, vamos a tomar solo los domingos, solo los domingos muchachos, y el lunes amanezcamos bien sin guayos, sin nada de trabajar, vos sabés, ven los bebés, ustedes dos son bastante irrespetuosos. Y eso es todo lo que yo quería hablar con ustedes dos, así que venga pa' acá hombre, que te voy a dejar saborear.